La música no creó La música no creó La música no creó La música no creó 1987 Lo vengo de Nuevo León en México La onda de una estrella en el firmamento. y y y y y y y y y no 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 a a a a ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!